¡Suscríbete al canal! Con otras personas tú les has dado mucho y de repente te has dado cuenta que no son personas sinceras, pero no hay de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque aunque te puede doler al principio, al final vas a terminar dando gracias porque esta gente salga de tu vida. Pero fíjate que diciembre es un mes que te tiene sorpresas agradables y aunque los primeros días pues todos nos vamos a sentir un poquito tristones porque no logramos las metas, etc. Pues ya después de la segunda quincena nos vamos a sentir bastante relajados y aquí es donde Virgo va a comenzar a sentirse muy bien. Bien, este mes de diciembre vamos a tener dos eclipses importantes y a ti te van a afectar de una manera muy favorable. El 2020 todavía no ha terminado, van a seguir saliendo cositas porque como ya les he dicho en otros videos mis ángeles, el año 2020 fue ahora sí que para que la vida nos quitara lo que nosotros nos negábamos a soltar. Pero este año que viene el 2021 va a ser de adaptación. Aquí lo malo es que todavía no termina el 2020 y todavía vas a seguir dándote cuenta de determinadas personas, de determinadas situaciones que tal vez te pueda llegar a lastimar, tomar decisiones que no quieres tomar, pero te vas a dar cuenta que es lo mejor. Así es de que el objetivo es comenzar nuestro 2021 sin cargas, sin personas que sabemos que no son sinceras, sacándonos de encima todos esos familiares tóxicos, la gente que nos hace daño. Ahora sí que se trata de blindarnos, ¿por qué? Porque hay que adaptarnos a lo nuevo que viene y no va a ser fácil si traemos esa cabecita llena de problemas. Todavía faltan algunas cosas que van a ir saliendo a la luz y yo creo mis angelitos que a pesar de que me los pueden lastimar al momento de que comiencen a darse cuenta de mentiritas o de cosas que me les han estado ocultando, al final fíjense que sí lo van a agradecer. Porque a Virgo no le gusta andarse con vueltas, le gusta saber qué es lo que tiene a su alrededor, con qué cuenta, quién está, quién no está y pues te llevaste tus grandes desilusiones ahora en el 2020. Pero vas a terminar el año bastante bien, vas a estar de un maravilloso humor después del día 15, te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir querido y ahora sí que dispuesto a comenzar tu 2021 con el pie derecho. En el tema del amor van a estar muy demostrativos, tan solteros como casados, tratando de buscar arreglos con sus parejas, buscando armonía y qué bueno mis ángeles, porque eso de tener problemas con las parejas no es bueno. Al principio de diciembre sí pueden tener algunos encontronazos, sobre todo los casados, porque se me pueden poner un poquito agresivos. ¿Por qué va a ser esto? Porque andan presionados por cuestiones de dinero, por cuestiones de trabajo, pero hay que recordar que la familia no tiene la culpa de lo que nos pasa en la calle o en el trabajo. Así que mis ángeles, vamos a tratar de moderarnos. No nos olvidemos que a fin de mes vamos a terminar el año, vamos a tener una cena de Navidad con la familia y qué mejor si nadie va resentido con nosotros o con caras largas. Y bueno, los que andan pensando en separarse, como les estoy diciendo a todos, ahí les encargo que se esperen empezando el año, mis ángeles, para que dejen que sus hijos de verdad pasen una feliz Navidad, porque hemos tenido un año de encierro, escuela en línea, o sea, ha sido esto un caos. Yo creo que justo es que los niños cierren bien su año y pasen una Navidad feliz. Tienen 365 días que vienen mis ángeles para que se divorcien, se peleen o lo que quieran hacer, pero vamos a terminar este año de la mejor forma que podamos, porque por salud mental y física de todos nosotros. Los solteros, pues van a andar, como ya lo dije, muy platicadores, van a andar solidarios, dispuestos a salir por ahí, a divertirse, pero les recuerdo mis angelitos el asunto del bicho, lo crean o no, no se me quiten el cubrebocas, es por el bien de ustedes, créanme. Porque por alguna extraña razón, yo veo que hay mucho youtuber que está con sus temas de la conspiración, esto y lo otro, aquí y allá, y como que no son muy conscientes de que no podemos dejarnos ir por dichos mis ángeles. Si la persona que ustedes están escuchando no es un especialista de la salud, mejor no escuchen eso, eso está muy bien para entretenernos, pero no podemos jugar con nuestra salud. Ni con la salud de nuestros seres queridos, mis ángeles, así que a cuidarnos, porque vale más prevenir que lamentar, y créanme que esto lo van a comprobar muchos de ustedes este mes de diciembre. Por otro lado, en el tema de la salud, pues los bebidos van a estar bastante bien, al principio del mes, yo creo que ya lo están viviendo en estos momentos, van a estar un poquito cansados, nerviosos, van a estar con altibajos de humor, las emociones a tope. Y esto sería lo más relevante que van a tener fuera de esto, pues las enfermedades que ya traen ustedes crónicas, mis angelitos, hay que tener cuidado. Si tenemos ya alguna afectación, de estarnos atendiendo, de que no se nos olvide tomar la medicina, y sobre todo mis ángeles, si se me sienten enfermos, hay que ir al médico. Nada de automedicarnos, porque vamos a estar con asuntos de intoxicación este mes de diciembre, así es de que si me pueden evitar los mariscos, y esas cosas que ustedes saben, que me les pueden desatar una reacción alérgica, mejor mis angelitos. Y bueno, las gripas que están a la orden del día, ustedes van a estar un poquito más propensos a las enfermedades respiratorias. Calma, calma, calma mis ángeles. Gripas, catarros, no se me preocupen, el que se cuida no tiene de qué preocuparse, mis ángeles. Más bien hay que usar nuestro cubrebocas y hay que estarnos lavando las manitas con frecuencia, para que no estén preocupados. Las gripas, mis ángeles, es algo que todos tenemos, cada cambio de temporada, nada más que a uno me les afecta más que a otros. Pero nada de estar preocupados, que no va a ser nada grave, simple y sencillamente, vamos a cuidarnos. Acuérdense que la astrología, para mí, desde mi punto de vista, es un mapa guía, no es algo que tenga que pasar a fuerza. Si ya sabes tú que puede haber un problemita de enfermedad de gripa y demás, pues vamos a prevenir. Vemos a alguien que anda con la naricita roja o que esté estornudando, nos retiramos. Y pues el uso del cubrebocas, mis ángeles, que no se les olvide. Hay países como Japón, donde es parte de la moda, de la indumentaria diaria, y pues no lo ven como algo que sea obligatorio ni nada. Lo utilizan, porque saben que lo necesitan por la contaminación que hay, por el asunto de que hay gente que trae gripa o algo. A veces nos estornudan en la cara, son cosas molestas. El polen, que a mucha gente les afecta en Japón. Nosotros vamos a ver el cubrebocas de la misma manera y vamos a utilizarlo para cuidarnos, no porque nos sintamos obligados. Van a ver que no se van a arrepentir. Fuera de esto, les prometo que van a tener un diciembre feliz. Van a terminar riendo, bailando y hasta cantando en fin de año, mis angelitos. Y no importa que no estemos todas las familias reunidas. Ahorita en la actualidad, con el asunto de la computadora, no es un pretexto, porque nos podemos incluso poner a platicar en línea, sentarnos a la mesa y estar conviviendo con la familia como si nada, mis ángeles. Sí es cierto que nos falta el abrazo, el besito, el apapacho, pero pues cuando se puede, se puede, mis ángeles. Y cuando no, pues nos resignamos. ¿Qué le vamos a hacer? En cuanto al amor para los solteros, fíjense que me les va a ir muy bien a los solteros. Es un mes en el que si ustedes quieren conseguir una pareja, no le van a batallar. Ay, pero qué triste. Acuérdense que no pueden dar besos ni abrazos. Qué mal, ¿verdad, mis ángeles? Bueno, prefieran la vida que el amor ahorita, yo digo, ¿no? Lo que sí pueden hacer es comenzar a hacer relaciones con esa persona, empezar a visitarla, a platicar. Y pues en una, ya cuando se termine el asunto del bicho, pues ya se pueden hacer un novio o una novia a sus anchas, mis angelitos. Van a estar de muy buen humor los solteros. En casa no tanto, la primera quincena de diciembre van a ver que van a andar de muy mal humor en casa, sobre todo los solteros que viven con los papás. Un poquito con testones, un poquito renegones, pero esto también se les va a pasar a mediados de mes. Van a estar también ustedes muy dedicados a las actividades profesionales, tanto solteros como casados. Mis ángeles, hay que tratar también de dedicarle un poquito de tiempo a la familia y sobre todo a ustedes mismos. Coman a sus horas, dense su tiempo para dormir, las horas que necesitan dormir. Traten de no desvelarse este mes, porque se viene la época de las fiestas y van a ocupar su energía, mis angelitos, para pues centrar las bases de lo que va a ser nuestro 2021. Hay que poner los cimientos, vamos a tener días de mucho trabajo. Así es de que por favor, nada de desvelarnos, vamos a cuidarnos, vamos a apapacharnos y sobre todo vamos a comenzar a dedicarle tiempo a la familia. Otra de las situaciones que puede haber, las obligaciones que tengas en tu trabajo te pueden traer un poquito tenso. Aquí hay que aprender, mis ángeles, a darle prioridad a lo que ya tienen, a esas cosas en las que ya están trabajando y todo lo que vayan a iniciar, déjenmelo por favor para enero 2021. Ya este año ya lo podemos dar por terminado, mis ángeles. Nos queda muy poquito del año, así es de que vamos a tratar de buscar no dejar pendientes. Acuérdense, mis ángeles, que como comenzamos el año, así lo terminamos. Vamos a comenzar los impendientes, vamos a tratar de poner en orden todo lo referente al trabajo. Y vamos a evitar sobre todo los roces con los compañeros, con los jefes. Eso te lo digo porque Virgo, a pesar de ser muy juicioso, de ser muy centrado, puede desesperarse un poquito y le puede dar por hacer reclamos o quejarse demasiado. Y esto lo único que te va a traer son problemas. Vamos a dedicarnos a nuestro trabajo sin exigir demasiado. Estamos ya prácticamente finalizando el año, así es de que te relajas, no discutas. Trata de que si este mes te mandan a trabajar en equipo, te dan alguna tarea que no sea del todo agradable para ti, tómalo con filosofía, no te enojes. O sea, el trabajo en ocasiones puede ser tan pesado, mis ángeles, que hasta nos pagan por hacerlo. Así es de que nada de ponernos muy quejumbrosos o ponernos a decirle al jefe, es que yo no voy a trabajar con fulano o no me cae bien perengano, porque el que vas a quedar mal eres tú, Virgo. Este mes de diciembre yo creo que lo mejor que podemos hacer es dirigir toda nuestra atención a las cosas que nos interesan y vamos a ser flexibles y muy tolerantes. Porque acuérdense que en esta temporada hay mucha gente que detesta la época porque les trae malos recuerdos, X o Y. Ustedes no se presten a eso, mis angelitos. Y bueno, por otro lado, van a andar también ustedes un poquito exigentes. Hay que tener mucho cuidado con esto, mis ángeles, el hecho de que no queden satisfechos con nada de lo que les digan los compañeros o con el trabajo que estén realizando ellos, porque ustedes pueden llegar a sentir que les está afectando. Pues realizar un trabajo, no sé, de repente van a pagar algo a la caja y resulta que la cajera no me los atiende, o que tienen ustedes, no sé, que ver a su jefe y la secretaria está tomando el café y platicando. Este tipo de detalles me los puede llevar a ustedes a perder los estribos. Así es de que hay que tener mucho cuidado, hay que controlarnos. La prioridad de los 12 signos, mis angelitos, debe de ser llegar a los días de fiesta que son del 25 al 31 tranquilos. ¿Para qué? Pues para que de verdad le podamos poner una buena patada al 2020 y mandarlo ya muy lejos ese año y hasta olvidarnos de él si se puede. Pero ya lo que es el 2021, pues vamos a recibirlo con alegría, mis angelitos. Y qué mejor si no tenemos problemas ni en nuestro trabajo, ni con nuestra pareja, ni en la familia. Yo creo que llegar en armonía a las siestas va a ser lo mejor que nos puede pasar. Así que a respirar hay que contar hasta 10 y hay que evitar enojarnos. Y sobre todo, mis angelitos, los que están esperando un ascenso o ganar grandes sumas de dinero, acuérdense que el año fue malo. Para que no se vayan a estar lamentando ni culpándose de que es que no me salieron bien las cosas. Ustedes tranquilos, mis ángeles, porque este año se va y tenemos 365 días para levantar cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Simplemente hacemos metas cortas para asegurarnos de poderlas cumplir y pues le vamos subiendo a los escalones hasta que lleguemos a nuestra meta que hemos estado nosotros queriendo alcanzar. Después del día 15, también no van a estar tan dedicados a los amigos. Qué bueno, porque lo que necesitamos es afianzar lazos con la familia. De preferencia, mis ángeles, si tienen problemas con alguien, traten de solucionarlos antes de fin de año. No estoy diciendo que si tienen familia conflictiva, vayan y quieran arreglar con ellos a como dé lugar. Más si ustedes saben que esas personas son conflictivas o me les ponen el mundo de cabeza. Esa gente mejor de lejecitos. Pero con la gente que sí estamos bien, aunque sea una llamada, ¿eh, mis ángeles? Y bueno, los que están en estos momentos desempleados, no se me preocupen entrando el año, para ustedes se va a componer la situación. Simple y sencillamente, pues, mis ángeles, es el tiempo. No son ustedes. Créanme que ahora las fallas no vienen de Virgo en lo absoluto. El asunto del bicho, la economía, todo como lo tenemos ahorita, yo creo que muchos están pasando por lo mismo que tú. Así es de que trata de no estarte atormentando con que si fracasaste, si no hiciste. Porque la verdad, mis angelitos, este año no ha sido ni de fracaso ni de lo que dejamos de hacer. Bueno, para los que trabajamos. Porque también los hubo, los flojitos, que se dedicaron a esperar milagros, que nunca llegaron porque tampoco trabajaban. Pero para los que trabajen, les va a ir muy bien. Así es de que deja de lamentarte, de que, ay, es que no logré tal, o tengo tales problemas. Vamos a relajarnos, el año se acabó. Ya nos preocuparemos en enero. Ahorita hay que seguir trabajando para seguir pagando nuestras facturas, para seguir pagando nuestros servicios, para seguir pagando la comida en casita. Pero fuera de eso, mis ángeles, yo creo que ya, pues, vamos a dejarnos de preocupar un poquito. Por otro lado, mis angelitos, muy atentos con los vendedores de ilusiones. Acuérdense de lo que siempre les digo, no todo lo que brilla es oro. Cualquier negocio que vayamos a hacer, si vamos a comprar alguna cosa, hay que verificar que esas personas no estén en negocios informales, mis ángeles, sobre todo. Si van a comprar un teléfono o una computadora, que no les pase, que me les vendan algo que tiene un reporte o que está descompuesto. Pero ustedes lo compraron porque les salió barato. Vamos a tratar de que si podemos comprar algo nuevo, mejor. O si van a comprar algo semi nuevo, que sea con gente que ustedes conozcan. Personas a las que ustedes les puedan decir en caso de que las cosas no estén funcionando bien. Pero no jueguen con el dinero, mis angelitos, porque lo vamos a necesitar ahora que entre el año. Lo que les vengo diciendo a todos, el asunto del dinero creo que va a estar mal para la mayoría de nosotros, mis ángeles. A algunos no es que vayamos a estar sin un centavo, pero de que si no vamos a tener las cantidades de dinero que tuvimos el año pasado, eso se los firmo, mis ángeles. Salvo los que sean millonarios o tengan un muy buen guardadito, eso sí no creo que les vaya mal. Pero los simples mortales como nosotros, más vale que economicemos el dinero. Al final del video les dejo las navidades de la abuela, por ahí les dejo ese video, para que aplique en la operación galletas, mis ángeles. La operación galletas consiste en comprarnos un kilo de galletas, unas bolsitas de celofán y unos moños muy monos. Poner una bolsita de galletas con una tarjetita toda chula a ella. Y los que tengan un poquito más de dinero, pues adentro de una taza de cerámica con un té quiero. Y muchas gracias por acompañarme un año más. Pero no me vayan a malgastar el dinero, mis ángeles, en regalos. Sobre todo a esas personas que nunca me les dan ni un regalo, es más, ni las gracias por lo que les dieron. Una sonrisita y ¡ay! ¡Ay! fíjate que se me olvidó la cartera y no pude comprarte nada. ¡Ay! es que fíjate que ya te había comprado el regalo y me lo robaron del coche. Esa gente, mis ángeles, que nunca me les regala nada, es una bolsita de galletas y una carita feliz con muchas gracias por otro año. O ustedes sabrán. Ahora sí que dedíquense única y exclusivamente a esa gente que sí me los apoya, a esa gente que me los quiere. Y no necesariamente necesitan gastar dinero a ellos. Todo el mundo sabe que el año fue malo, así que créeme que nadie se va a sentir ofendido si no le regalas demasiado. Y tú, sí tienes que guardar dinerito por si acaso. Pues como verán, en general el mes no va a ser malo para Virgo, al contrario. Todo lo contrario, va a ser un mes en el que van a poder avanzar y van a poder arreglar bastantes problemitas que ya traían arrastrando. Aquí, mis ángeles, este mes, pues ya como les digo, más vale que traten de estar felices, de arreglar los problemas que traigan con la familia. Y tratar de disfrutar el mes de diciembre, mis ángeles, no va a ser un mes complicado en lo absoluto. Cansado, pues sí, va a ser muy cansado el mes para Virgo, sobre todo hablando de mentalmente. Terminando el año, lo más seguro es que Virgo esté deseando que se termine pronto lo del bicho para poder escaparse de vacaciones, y con justa razón. Aprovecha el mes para relacionarte, van a estar tus habilidades de negociación a todo lo que dan Virgo. Aparte de que es un mes que yo creo que te va a poner bastante feliz después del día 15, y va a ser un mes en el que vas a tener tus satisfacciones, no te creas que todo va a ser trabajo. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con Virgo. No quedó muy largo porque ustedes son de los niños buenos, no hay mucho para regañarlos, ni mucho menos. Al contrario, sí tienen mucho para felicitarlos este mes, aunque muchos no estén conformes, ojo. Porque yo sé que muchos de mis Virgos de repente no están tan conformes con sus logros, pero les repito, nadie estamos contentos con nuestros logros del 2020, salvo los millonarios, o los que tienen tiendas que nos cerraron, qué sé yo. Pero nosotros, pues la mayoría tal vez sí que pensemos que nos quedaron algunas cositas pendientes. Pero yo creo que ya, pues vamos a relajarnos, mis ángelitos, ya nos queda bien poquito de este año, así de que vamos a tomarnos las cosas con calma, con filosofía, vamos a tratar de no enojarnos, y vamos a esperar que nos trae el 2021, que con toda seguridad, puras cosas buenas para Virgo. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y nos vemos pronto con otro tema interesante. Ya lo saben, mis ángelitos, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.